Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Como es de esperar, todos estamos muy ansiosos por venir a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol, que tengamos un hermoso partido que responda a las expectativas de esta multitud que de a poco va copando el estadio. Señoras y señores, con ustedes la fiesta del fútbol. Estamos en el Camp Nou, uno de los estadios más conocidos del fútbol europeo y también mundial. ¡Senta! 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 el silbato, ya vivimos sentimos, disfrutamos, están jugando el partido España contra Perú Sergio Ramos ahí va, abre el juego hacia la derecha Daniel Carvajal Luca Vázquez allí va, directo al área Álvaro Morata recibe con peligro rechaza la pelota bien defendido le da de ahí aleja el peligro por ahora Bukets abre el juego y lateraliza el ataque la juega hacia la banda largo y al espacio Marco Asensio gran jugada pelotazo al área muy va se la saca de encima la abre al sector izquierdo buen pase intercepta junto a ese balón y corta un buen avance del equipo rival Álvaro Morata Coque ¿qué esperan para romper el cero muchachos? Patega Larco hermano la gente quiere goles Abraham reviente y le saca del área Flores Tapia Tapia Trauco se hace penal el gol está todo demasiado parejo Lucas Vázquez la tira hacia adelante Marco Asensio intenta un páser vacío Saúl la pone por abajo se anticipa y la aleja del área balón largo por arriba hay situación complicada a ver si aprovechan el espacio dentro del arco mira el reloj y marca que marca que se ha terminado esta primera parte nos vamos nos vamos al descanso ha sido una primera parte bastante entretenida sin goles es verdad pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho amigos nos vamos al entretiempo sin goles quiero creer que se los guardaron para la parte final ¿no? si se habrían ido durante el descanso acómodense porque esto ya se ranudó vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios esto sigue 0 a 0 y si no vemos un cambio significa ¡GOL! 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 ¡Gritado conmigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para que arriba el fútbol! ¡Qué facilidad tiene para este cabezazo! esa es la manera de cabecear con decisión y agresividad volvemos con el marcador 1 a 0 no sé qué fue lo que les habrá dicho el técnico en el vestuario pero sin duda funcionó están 1 a 0 y arranca la contra la pelota la tiene Guerrero bien interceptado estaba muy atento para cortar buquéns Bukens Coque Lucas Vázquez Coque Lucas Vázquez se lleva al balón Lucas Vázquez mete el centro Lucas Vázquez la resuelve reventando esa pelota haciendo lo que tiene que hacer y si si quieren empatar lo van a tener que arriesgar un poco más no es el único camino abre muy bien la defensa con este pase mete un centro Sotun Jordi Alba ¿qué opinión te merece lo visto hasta ahora Diego? esto sigue 1 a 0 todavía no hay nada dicho balón de nuevo hacia adentro gran pase a través de la defensa va por abajo a esta altura del partido si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque hasta los defensores es el momento de arriesgar Flores mete el cuerpo trago y gana se queda con la pelota al ver que el equipo rival no te lastima a veces te tentas en arriesgar de más pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota Saúl busca atacar por el lateral brillante resolución magnífico viva el fútbol viva pasó muy le va a pegar le va a pegar rechaza el balón para salir del agua frote la lámpara que salga el genio mi amigo esto se termina señoras señores amigos del fútbol el árbitro marca el final del partido esta historia se ha terminado un partido cerrado con un solo gol que terminó siendo determinante para quebrar la paridad un partido cerrado